Gente como va su día? Espero que bien. De mi parte les traigo un nuevo videito con información relevante como siempre. Así que lo primero que quiero hacer es pedirles la calificación que le dan al último tema de Tiago llamado Flow de Barrio. También me gustaría que me dijeran que les pareció experiencia el tema de la Joaquí que recién lanzó el día de ayer. Ahora si comenzamos con las noticias. Como la mayoría de ustedes saben el día de ayer Saramay fue detenido en Rosario Argentina básicamente por mostrar armas en la red social de Instagram. Lo cual generó una investigación que terminó en lo que todos sabemos a día de hoy. Hay posibilidades de que este pueda terminar 6 años en la cárcel debido a las leyes de dicho país. Pero realmente no se puede confirmar nada así que habrá que esperar a nuevas noticias. Por otro lado quiero hablar un poco de los comentarios que la gente ha lanzado en torno a esta situación. Podríamos dividirlos principalmente en 3 partes. La primera parte de gente podríamos llamarla seguidores de Saramay. Quienes han mostrado su apoyo y buenas vibras para que la situación del cantante se pueda resolver. La segunda parte de gente podríamos llamarla haters de Saramay. Quienes han festejado y se han burlado de la situación ocurrida. Y por último la tercera parte de gente es la que dice que todo esto es falso y que está armado como estrategia de marketing. Tomando como punto que el día de hoy se estrenará una canción de Saramay. Cada parte tiene sus motivos del por qué lanzan este tipo de comentarios. Pero hay que saber que así como unos se burlan de la situación otros están preocupados. Es así que me gustaría compartir la opinión directa del equipo de trabajo de Saramay para que me dejen un comentario respecto a esto. Por un lado tenemos al productor Nahuel de Coach quien ha apoyado bastante la carrera de Sara logrando tener mucho material exitoso de por medio. Este lanzó por su cuenta de Instagram el siguiente mensaje que ahora les muestro en pantalla. Hablar sin saber es fácil. Y luego completó las palabras con lo siguiente. Por otro lado quien también lanzó un mensaje fue el manager de Saramay. Quien únicamente agradeció por los buenos mensajes de apoyo que llegaron y dijo que Saramay está bien. Y por último me gustaría compartir las palabras que el dominio dedicó respecto a la situación. Aquí en pantalla les dejo una captura donde básicamente dice que lo que le pasó a Sara es muy triste y que espera que se resuelva el problema. Ya que es un tipo con mucho talento. Aún no sabemos cómo pueda culminar la situación. De momento habrá que esperar. Así que bueno lo último que quisiera recordarles es que el día de hoy se estrena Me Copiaron la canción de Saramay. Tengo ya toda la gente y no voy hablando de mí. No me importa si bien o mal están hablando de mí. El día de ayer hablamos de Nati Peluso. Les conté que Nicky Jam quiere trabajar con ella. Y les conté también que Cardi B en dos ocasiones se mostró escuchando canciones de Nati. Así que el día de hoy solo les vengo a compartir que por tercera ocasión Cardi B se mostró públicamente cantando una canción de ella. Esto sucedió el día de ayer durante una transmisión en vivo de la rapera estadounidense. Me parece que todo podría indicar que Nati está cada vez más cerca de llegar a colaborar con Cardi B. Está claro que la rapera quedó encantada con la música de Nati así que esperemos que dentro de poco un feat entre ellas pueda ser realidad. Ahora quiero hablar sobre Litkila quien en los últimos días nos tiró data muy importante durante su más reciente transmisión por Twitch. Lo primero fue que en este último tiempo ha estado trabajando en lo que será su álbum que sale este año. La verdad, la verdad de la verdad de la verdad fue porque estaba muy a full con lo del álbum, primero y principal, porque fueron muchos motivos. O sea, no te voy a decir, no, no, estuve todo el día haciendo música, entonces no pude prender, no. Ese es uno de los motivos. Literalmente estoy haciendo el álbum, estoy trabajando en el álbum y estoy en el estudio o qué sé yo, ranchando con los pibes. Si bien capaz que no estoy haciendo música, pero estoy en el estudio ranchando porque pinta ranchar con los pibes. Bueno, eso es lo que estaba diciendo. Estoy full con el álbum, estoy haciendo, estoy trabajando en eso. Que bueno, si bien todavía no hay fecha, el álbum va a salir este año y estoy trabajando mucho porque creo que sea algo muy experimental también, ¿viste? No quiero que sea un álbum normal así de un rejunte de canciones. Va a ser un estilo totalmente distinto al que vengo haciendo como siempre, en realidad que siempre, o sea, soy un hijo de mil putas y todos los temas que tengo son distintos. Lo segundo fue que este 18 de febrero sale el primer adelanto del álbum. El tema se llamará Changes, es una producción de Beat One, el video será muy bueno, veremos a varios artistas participando y según Litquila, la canción será muy distinta a los temas lanzados anteriormente. Soy un hijo de mil putas y todos los temas que tengo son distintos, entre sí hablo, ¿no? No es que me hago el distinto, pero digo que entre sí son temas re distintos. Y, porque por ejemplo, no se apaga el celular, no se parece a Buffon, Buffon no se parece también, también no se parece a Wake Me, Wake Me no se parece a Eclipse, ¿entendés? Y este que voy a sacar ahora, vengo siguiendo la línea de no seguir ninguna línea, porque literalmente no se parece a ninguno de los temas que tengo. Y yo creo que a la gente le va a gustar una banda porque, bueno, a mí me receba, ¿no? Pero a la gente le va a gustar una banda porque es algo muy flashero, muy mío, con mucha producción atrás. Y que encima, está producido por el B1, pá, no está producido por ningún gil, está producido por el B1, que literalmente ahí, qué sé yo, es uno de mis temas favoritos. O sea, literalmente yo le tengo, qué sé yo, mucha fe, si bien no fue como le vaya al tema, o sea, yo estoy súper satisfecho de lo que creamos, guacho. Y el video es una película de la concha de su madre, donde hay una banda de invitados en el video y están todos los pibes full. Soy una banda de los pibes de la escena, que están ahí haciendo el aguante. Juan Pim, 92, gracias por el sub. Y nada, se viene Alto Temita, guacho. Y con ese tema ustedes ya se van a dar cuenta de todo lo que va a ser el álbum, porque literalmente ese va a ser el primer tema, que lo estoy anunciando ahora porque no lo anuncié en ningún lado, pero va a ser el primer tema del álbum. O sea, el primer tema que sería la presentación del álbum. Bueno, o sea, el álbum va a ser algo de ese estilo, ¿entendés? Si bien va a tener cosas variadas, obviamente, ese va a ser como el estilo principal e inicial que represente el álbum. Así que, nada, estén atentos a eso. Y bueno, lo último era soltar la fecha. La fecha. Bueno, la fecha del tema va a ser el 18 de este mes, amigo. No sé qué fecha estamos. Estamos en día, bueno, en 8 días, amigo, en 8 días. Saco el tema, se rompe todo, guacho, todos perreados. Ya, joder. Eso, guacho. En 8 días, se estrena el tan anunciado tema, que se llama Change. Soy japonesa, ¿quién es tu fan Japón? Y por último, quiero hablarles de que Lit Kila nos contó que habló con Falke, a quien le propuso hacerle el remix a su más reciente lanzamiento, que ahora mismo la está rompiendo. Se llama Nat Geo. María Becerra, el pibe este que acabo de poner el tema, Falke 912, boludo. Ese pibe lo conocí, no sé, hace 3 días. O sea, no al pibe. Escuché el tema ese que tiene sonando ahora, que es el tema que puse recién en el streaming. Y dije, la concha, la lola, alto tema. Y lo estoy escuchando todos los días, ¿entendés? Hoy le hablé al pibe y le dije, amigo, de una, vamos a hacerle remix a ese tema porque rompés, no sé qué. El pibe me dijo que sí, pum, pum, pum. Y listo. Ya hay que juntarnos, arranchar, conocernos, inventar la temita porque está bueno eso, boludo. Darle mano a los pibes que recién están empezando, corte. Darle un aval, que se sientan avalados por quizás gente que está un poco más posicionada, boludo. Está re piola, ¿entendés? Porque al fin y al cabo es esa, boludo. Es darnos la mano entre todos, actuarse entre todos, tratar de dejar todos los egos de lado, boludo. Y no hay competencia mientras seamos todos en el mismo país, boludo. Así que nada, de mi parte, eso sería todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Chao.